Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Territorio Android. Como sabréis, hace algún tiempo hice la review de un fantástico terminal como es el Honor 8 y justo después hice un vídeo con las razones por las cuales me había comprado este terminal. Pero en esta ocasión volvemos con este Honor 8, pero para explicar todas las novedades de Android 7.0 Nougat que ya ha llegado al terminar de la firma china. Así que os vamos a explicar todas las novedades de esta actualización a continuación. Bueno, pues vamos allá porque vamos a contar todas las novedades de Android Nougat en el Honor 8 y son bastantes y muy interesantes. Ya os lo adelanto y la verdad es que es una actualización que me ha convencido y le ha dado un plus al terminal, así que ya estoy haciendo un pequeño spoiler. Como siempre, esto se está liberando poco a poco, así que si tenéis un Honor 8 solo tenéis que esperar, pero de todas formas podéis comprobar la actualización en la aplicación Hiker que viene instalada en todos los terminales Honor y Huawei y comprobar si la actualización ya ha llegado, incluso solicitarla, para bueno, ahorraros la espera y eso es lo que he hecho yo y así he podido actualizar de una manera más rápida. Dicho esto, ¿cuáles son las novedades? Pues la verdad es que son muchas como os he dicho, pero como siempre empezamos por la parte digamos más visual y que más salta a la vista cuando actualizamos este Honor 8. Lo primero es que aparte de la versión de Android, también cambia la versión de la capa de personalización. Ya sabéis, es muy que pasa de 4.1 a 5.0, es decir, la misma versión que incorpora el Huawei Mate 9. Esta versión trae bastantes cambios en la interfaz que vamos a detallar a continuación. Cuando veáis los escritorios seguramente veréis que no hay ningún cambio y es que prácticamente no se aprecia ninguno, salvo algún cambio de los iconos con este nuevo tema que han añadido, pero poco más. Lo interesante viene cuando en el menú de ajustes podemos activar por fin el box de aplicaciones. Ya sabéis que esta capa no lo tenía, no lo podríamos activar y esto nos obligaba a tener todas las aplicaciones en los distintos escritorios y a algunas personas como a mí nos molestaba bastante porque teníamos demasiada porquería en los escritorios. Por fin tenemos el box de aplicaciones, que debo deciros que funciona muy bien, no es nada del otro mundo, pero bueno, un scroll vertical donde se ordenarán todas las aplicaciones como siempre y esto nos permitirá quitar todas del escritorio y dejar solo las que más nos interesan. Así que una muy buena noticia. Aparte del box de aplicaciones, que es una novedad interesante, tenemos también un cambio interesante en la barra de notificaciones. Y es que ya se parece mucho más a lo que es Android nativo. Hasta ahora teníamos una barra dividida en dos apartados, a la izquierda notificaciones y a la derecha ajustes rápidos, pero ahora está todo en un mismo apartado, se muestran las notificaciones y si volvemos a desplazar o desplazamos con dos dedos se muestran todos los ajustes rápidos, que son muchísimos. Podemos añadir más, podremos cambiarle el orden o podremos incluso quitarlo. Así que está bastante bien. Y también tenemos un acceso a los ajustes del teléfono como viene siendo habitual. Así que me ha gustado muchísimo. Por otro lado, también tenemos un cambio en la fuente, es decir, en el tipo de letra y demás. Y esto lo vamos a notar sobre todo en el reloj, en los iconos, en el nombre de los iconos, en la pantalla de bloqueo, etc. Es un cambio muy sutil, pero la verdad es que se agradece y le da un toque algo más minimalista y bastante más chulo a este Honor 8. Y por último, otra de las novedades en la interfaz tiene que ver con las multitareas. Y es que con EMUI 4.1 teníamos una multitarea horizontal, se nos mostraba de forma horizontal, en forma de lista, que nosotros podríamos ir descartando. Funcionaba muy bien, pero quizás era algo lento. Tenía mucha parsimonia, había que esperar mucho a la animación y demás. Esto se soluciona y ahora la multitarea es igual, o prácticamente igual, a lo que encontraríamos en un terminal Nexus, o en un Pixel, etc. Así que esto quiere decir que ya es tridimensional, en forma vertical, y es muy rápido, funciona muy bien. Y la verdad es que se agradece porque era un cambio que hacía falta. Dicho esto, ya hemos visto los cambios de la interfaz y vamos a pasar ahora a las funcionalidades que se han también incluido. Una de ellas es la pantalla dividida. Por fin lo tenemos, es una novedad que Android Nougat ya incluye de serie y debo decir que funciona de escándalo. Quizás para una pantalla de 5,2 pulgadas no es demasiado necesario, pero aún así, en algunos casos, yo lo utilizo. Únicamente debemos ir a una aplicación, por ejemplo, YouTube, mantener pulsado el botón de multitarea y veréis como la pantalla se divide en dos, en una mitad tendremos YouTube y en la otra podremos elegir otra aplicación. Esto es muy útil, nos permitirá hacer dos cosas a la vez, funciona de escándalo, cero problema. Así que bravo por Honor y sobre todo bravo por Google por introducirlo de una vez en esta versión de Android 7.0. Un poco más allá tenemos los ajustes y es que también le hacía falta un lavado de cara y también lo ha sufrido con nuevos ajustes, con nuevas configuraciones, etc. No es nada del otro mundo, no es un cambio radical, pero sí notaremos una ligera modificación y sobre todo la inclusión de más ajustes, de una organización distinta y de otras funcionalidades que se han añadido a este Honor 8. Entre ellas, pues una que me ha encantado y que sinceramente mucho seguro que le sacaréis partido, y es la de clonar aplicaciones, duplicar aplicaciones. Es decir, podremos tener la misma aplicación instalada dos veces en el terminal. Por ahora solo me deja hacerlo con WhatsApp y con Facebook, pero para mi entender, con WhatsApp es más que suficiente porque podremos tener, imaginaos, dos números de teléfono a la vez. Ya que este teléfono es DualSync, pues podremos tener dos números de teléfono a la vez. Funciona como dos aplicaciones independientes y la verdad es que es un cambio que yo agradezco muchísimo y que realmente lo peta y seguramente le sacaréis mucho partido a algunos de vosotros. Y estos son básicamente todos los cambios más importantes en Nougat. Obviamente tenemos otros más pequeños, pequeños ajustes, pequeñas mejoras, pero bueno, no conviene mucho destacarlo. Lo más importante es lo que os he contado. Y por último, vamos a destacar el rendimiento y la batería. Sé que es algo que os preocupa a todos cuando hablamos de una actualización y más de un terminal tan importante y que no es precisamente barato, si bien no es de lo más caro del mercado. Lo primero, el rendimiento. Estoy muy, muy contento. Con Marshmallow el terminal volaba, era muy rápido, la verdad que no teníamos ningún problema, pero es que con Nougat es increíblemente veloz. Se nota que le han pasado un poco las cobas, funciona muy bien, sobre todo la multitarea me deja flipado lo rápido que cambia de aplicaciones, las transiciones, las animaciones, cero problemas y es aún mejor de lo que ella era, este Honor 8, en su rendimiento. Y por último, el apartado de la batería, pues ni mejor ni peor. Simplemente igual, buena noticia también, demás, o sea, no pedía ni que fuese mejor. Con que no la empeorase me conformaba y así ha sido, se ha quedado igual, así que los 3000 mAh del Honor 8 siguen dando un rendimiento excelente y en este apartado, pues no ha habido ningún tipo de cambio. Por último, se me olvidaba también que la aplicación de la cámara ha surgido un pequeño lavado de cara, pequeños ajustes, pequeños cambios, pero vaya, poco que destacar, se me pasaba anteriormente, pero lo digo para que lo sepáis, a la hora de hacer fotografía notaréis algunas modificaciones en la interfaz. Dicho esto, aquí acaba el vídeo de este Honor 8 con su actualización a Android Nougat. Por fin llegó, por fin la tenemos y la verdad que se agradece. Le da un plus a este terminal y lo que digo, va a ser todavía más recomendable porque esta actualización mejora claramente el software. Si bien no es el mejor del mundo, porque para mí sigue siendo mejor Android Stock, pero esta actualización le hace mucha justicia y lo pone en un lugar bastante mejor de lo que ya era, que ya era muy bueno. Así que bueno, si os ha encantado este vídeo, si os ha gustado mucho, podéis apoyarlo con un fantástico like, suscribiros al canal sobre todo y seguirme en las redes sociales. Abajo lo dejo en la descripción porque así os enteraréis de las novedades del canal. Un saludo a todos, nos vemos en el próximo vídeo, así que hasta otra. ¡Gracias!